Este año comienza un año muy especial, es el año Mariano Diosesano, porque el año que viene, el 31 de octubre, se conmemoran los 100 años de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen. Así que un año realmente hermoso, jubilar para todas nuestras dioses. Ahora, empezar a programar sobre todo con los jóvenes acá en Perico, que siempre ha sido, si se quiere, la mayor concurrencia de esta ciudad. Sí, vamos a preparar para la última peregrinación de la juventud, que este año será en noviembre, el 3 de noviembre, porque como el último domingo son las elecciones, entonces se traslada el domingo de la juventud al 3 de noviembre. Así que estamos preparando para vivir un mes misionero, como nos lo pide el Papa Francisco, que este mes de octubre sea un mes misionero. Hemos inaugurado con la presencia del obispo y de la comunidad esta casa, que es una casa de retiros, que ponemos bajo el patrocinio del santo cura brochero, nuestro santo argentino, que también hizo él una casa de retiros, entrar a las sierras en su parroquia y llevó a miles de personas a hacer retiros. Así que bueno, esta casa tiene capilla, salón de conferencias, dormitorios, comedor, cocina, una pieza para el predicador con su baño privado, y bueno, y todo el parque, todas las instalaciones para que los distintos grupos, movimientos, asociaciones que quieran hacer su retiro espiritual, puedan hacerlo aquí en este lugar. Me dice que está permanentemente ocupado este lugar. Sí, prácticamente los fines de semana están a full, ¿no? Sí, prácticamente los fines de semana. Sí, prácticamente los fines de semana.